El que está trabajando en nuestro tercer día y nos vamos con nuestros amigos de C.C. Bahía, son cubanos. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Ay, candela, 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 me quemaré! ¡Ay, candela, 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 me quemaré! ¡Tú suman las monías, a la maravillación! ¡En timbalero, perdón! ¡Tú suman las monías, a la maravillación! ¡Un canto tan envenida! ¡En ante el cielo entero! ¡Fueltas noches, un maravilloso! ¡Cantela, candela, candela, candela! ¡Para descansar un poco! ¡También me tome los ojos, también podré descansar! El canto es una pepada, callada no se me vengo El canto se sube de mano, y dice que no nos quede No te quede, no te quede, no te quede, no te quede No te quede, no te quede, no te quede 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 No te quede No te quede, no te quede ¡Ay, candela, candela, candela me quemaré! ¡Ay, candela, candela! ¡Ay, candela, candela! ¡Ay, candela! ¡Ay, candela, candela! ¡Ay, candela, candela! ¡Ay, candela, candela! ¡Ay, candela, candela, candela! ¡Ay, 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 candela! ¡Ay, candela, candela! ¡Ay, candela! ¡Ay, candela, candela! ¡Ay, candela, candela! ¡Ay, candela, candela! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.